Porta encima de un escenario es pura ilusión Ahora mismo estoy nervioso, no, pero estoy muy contento Con muchas ganas de hacer el directo Yo sé que encima de un escenario tengo que ser Porta Y demostrar que soy Porta y ese chico con rabia, con una mezcla de sentimientos Porta en boca de tantos La falsa esperanza La falsa esperanza La falsa esperanza La falsa esperanza Porque la vida pasa frente a tus ojos lentamente Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre Es mejor ser pesimista que llevarse una desilusión La falsa esperanza se encarga de que no... Yo haciendo esto desde que era un crío Intentando hacerme un loco como Amsif Haciéndome mi propia música y así poder decir lo que siento Mi primera maqueta me tiene toda la tarde haciendo la portada Y quedó, bueno, pero para conseguir algo, no sé Necesitaba algo más que ilusión, ¿no? Así que trabajé en todo lo que pude y fui a ver a Soma Así hicimos no es cuestión de edades Cuando mis colegas la escucharon, pues ellos me dijeron que estaba muy guapa Y que por qué no la colgaba en internet Lo colgué y fue muy bestia Empezaron las descargas Todo se colapsó Y la gente empezó a hablar Fue de boca en boca sin ningún tipo de promoción Luego ya llegó mi perfil de MySpace Más que nada porque era una forma fácil de contactar con otros artistas Yo me lo hice más que nada por eso Y ahora con la tontería, pues, más de millón y media de visitas Los fans me aportan fuerza, ¿no? Me dan fuerza a continuar Y ver gente que me apoya y que escucha mi música Y que siente lo que digo, lo que he vivido Y que se sienten incluso identificados Pues me hace sentir bien Y pienso, mira, allí está apoyándome, ¿no? Y se siente como yo Todas las situaciones que él canta yo ya se he vivido Son un diario para mí Mi favorita del disco es la de Subir al Cielo Porque se la dedico a mi abuelo Que estaba muerto Lloro por algo que no volverá jamás, lo he asumido Recuerdo cada noche que no quiere eso lo olvido Yo he vivido como gran parte de la culpa La lluvia cae sobre mis lágrimas Me siento bien cuando se juntan Ese es el estribillo Desde otro color Que es la esperanza Para mí una farsa Algo que nunca ocurre Y que hace de ilusiones una carga Así que vuela, miéntete Aunque quiera Los que me odian Me la sudan Yo borra para decir lo que siento Para ser lo que siento Es fácil criticar desde un sillón sin hacer nada Yo busco ser más fiel a mí mismo sobre todo Y no preocuparme en ningún momento En lo que piensan los demás, ¿no? De Porta es, por supuesto, Internet De Porta es MySpace, YouTube, MySpaceTV De Porta destacaría Cómo ha sabido conectar con la gente Sin necesidad de tener una compañía de discos detrás Para mí la fama realmente es negativa Lo que es positivo es el éxito Entonces la fama lleva al éxito El éxito lleva a la fama Sin fama no hay éxito Y sin éxito no hay fama Entonces yo creo que la fama es negativa Porque, bueno, te conoce todo el mundo Y tú no conoces a todo el mundo Por lo tanto, alguien puede estar hablando mal de ti Y tú no sabes quién es ese alguien Ese alguien, por ejemplo, te quiere partir la cara Por así decirlo Y claro, él sabe cómo buscarte Pero tú luego no sabes cómo buscarle a él Aún me queda mucho por recorrer Mucho por aprender y por trabajar Hay que ir poco a poco y con modestia Mejorar como sí y como persona Ese es mi objetivo sobre todo Y desde el principio